El objetivo es acercar esta tecnología al pequeño y mediano productor, donde para ello diseñamos y propusimos un prototipo en el cual se va a evaluar y modificar a la par o junto al productor o productora. La idea es que se evalúe una parte técnica en lo que respecta a la parte hidráulica, donde se tienen que tomar caudales, se va a medir gasto de agua en un cultivo regado de forma convencional y el mismo cultivo a la par regado por goteo, con esta tecnología riego presurizado móvil. Lo otro que se pretende evaluar es la evolución y cambio de este prototipo junto a los productores y productoras que lo estén utilizando. Esta tecnología trae muchísimos beneficios en cuanto al fertirriego, en donde podemos hacer una aplicación dosificada de los nutrientes en momento oportuno. Un poco también se pretende evaluar la adopción del productor a esta tecnología, del pequeño y mediano productor, porque no es una tecnología nueva, sino lo que nosotros pretendemos es cómo esta tecnología se acerca al pequeño y mediano productor que es una gran proporción de los productores y productoras que tenemos en San Juan. La idea es que el prototipo se adapte al lugar, se adapte al cultivo y se adapte al productor. En realidad esa es la terminología, no que el productor se adapte a la tecnología. En lo que es la parte feedback con el productor, en lo que respecta al funcionamiento de esta tecnología, en el armado fue sencillo, medianamente sencillo. Yo lo vi así como técnico y de parte del productor tuvimos una excelente respuesta, inclusive después de ser instalado eso fue muy positivo. Y después tenemos la opinión del productor en cuanto a muchas mejoras que se pueden ir realizando en el uso, que son muy acordes al lugar. Nosotros tenemos un agua con mucho material en suspensión, por ejemplo, y una de las recomendaciones del productor es poner los goteros hacia arriba y no hacia abajo, así cuando se para el equipo esos goteros no se entarquinan. Después la toma de agua, disminuir más la velocidad del agua, para que precipite más el material en suspensión. Y bueno, algunas que van a ir surgiendo que las vamos a ir relevando.